¿Dónde está esa hermosa gente? Con las palmitas arriba, vamos! Besó, mi mozas, en mi corazón. No pensé que el amor era así, que nos haría sufrir así. Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir tanto así. Mi gente bonita, 6 de abril, Teatro del Concentrado, Diego Méndez, el papo de la gente. ¡Opa! ¡Síganme! No pensé que el amor era así, que nos haría sufrir así. Y yo creía que nunca, nadie, nunca nos haría sufrir tanto así. ¡Opa! Mírame, como estoy en esta triste ciudad. ¡Eso! ¡Oh! Buscándote, abrazado a la brisa del mar. ¡Opa! Y vos con él, en su habitación queriendo llorar. ¡Opa! Mírame, entregándote, en sus brazos, llegando al final. ¡Vamos, pasión! No pensé que el amor era así, que nos haría sufrir así. Yo creía que nunca, nadie, nunca nos haría sufrir tanto así. Y yo creía que nunca, nadie, nunca nos haría sufrir tanto así. ¡Opa! ¡Eso! Llora. ¡Ven! Llora, guitarra. ¡Oh! Cabezas, buras. ¡Eso! Esto sigue, vamos arriba, pasión. Esto es una fiesta, 6 de abril, Teatro del Concentrador. José C. Paz, por primera vez, GS Producciones, Gustavo Soto, Emila Carranza. Saludos para Alicia y a Paracio Caballero. ¡Feliz cumpleaños, Paraguay! Yo que no creía en el amor, una paloma destrozó mi corazón, mis sentimientos. ¡Oh! Yo que entregué todo por amor, una mañana se marchó y destrozó mi vida entera. ¡Eso! Pero llegaste tú, apareciste tú, y tu amor me volvió la vida. ¡Eso! Pero llegaste tú, con tus locuras tú, y tu amor me volvió la vida. ¿Cómo dice la versión? ¡Vos me haces muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vos me haces muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso! Esa noche, por todos los aires, recorriendo la noche hermosa, ¡Eso! ¡Aplauso! ¡Nora!